Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Pablo nos plantea cómo es que somos justificados delante de Dios, o dicho de otro modo, cómo se llega al restablecimiento de la relación correcta, justa, entre Dios y el hombre. Para los fariseos, grupo al cual Pablo pertenecía antes de su conversión, la justificación se alcanzaba cumpliendo las obras de la ley. Como cristiano, Pablo reprende esta concepción de la relación con Dios como si fuera a llenar casilleros para ganar un premio, y pone acento en la fe. Iniciamos nuestra celebración cantando. Con Jesús en el altar, nos ponemos cada día, porque creemos que el amor puede transformar la vida. Cristo nos enseña a ser grano de trigo en la tierra, que es sembrado con dolor, pero goza en la cosecha. Desde el corazón de Cristo haremos un mundo nuevo. Solos no tiene sentido, no es camino, pero unidos, si lo lograremos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos con nuestra Eucaristía. Vamos a escuchar la Palabra de Dios, y como siempre, nos llama a la conversión. Por eso le pedimos humildemente perdón al Señor. Quire Eleisó, Cristo Eleisó, Quire Eleisó, Cristo Eleisó. Señor ten piedad, Cristo ten piedad. Señor ten piedad, Cristo ten piedad. Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ¿qué diremos de Abraham, nuestro padre según la carne? Si él hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no delante de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la escritura? Abraham creyó en Dios y esto le fue tenido en cuenta para su justificación. Ahora bien, al que trabaja no se le da el salario como un regalo, sino como algo que se le debe, pero al que no hace nada, sino que cree en aquel que justifica limpio, se le tiene en cuenta la fe para su justificación. Por eso, David proclama la felicidad de aquel a quien Dios confiere la justicia sin las obras, diciendo, Felices aquellos a quienes fueron perdonadas sus faltas y cuyos pecados han sido cubiertos. Feliz el hombre a quien Dios no le tiene en cuenta su pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. Me alegras con tu salvación, Señor. Me alegras con tu salvación, Señor. Feliz el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta las culpas, y en cuyo espíritu no hay doblez. Me alegras con tu salvación, Señor. Yo reconocí mi pecado. No te escondí mi culpa, pensando, confesaré mis faltas al Señor. Y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Me alegras con tu salvación, Señor. Alégrense en el Señor. Regocíjense los justos. Canten jubilosos los rectos de corazón. Me alegras con tu salvación, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. en aquel tiempo se reunieron miles de personas hasta el punto de atropellarse unos a otros Jesús comenzó a decir dirigiéndose primero a sus discípulos cuídense de la levadura de los fariseos que es la hipocresía no hay nada oculto que no deba ser revelado ni nada secreto que no deba ser conocido por eso todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad será escuchado en pleno día y lo que han hablado al oído en las habitaciones más ocultas será proclamado desde lo alto de las casas a ustedes mis amigos les digo no teman a los que maten el cuerpo y después no pueden hacer nada más yo les indicaré a quien deben temer teman a aquel que después de matar tienen el poder de arrojar al infierno si les repito teman a ese no se venden acaso cinco pájaros por dos monedas sin embargo Dios no olvida a ninguno de ellos ustedes tienen contados todos sus cabellos no teman porque valen más que muchos pájaros palabra del señor gloria a ti señor Jesús queridos amigos entonces aquí nosotros tenemos que cuidar nos dice de la levadura de los fariseos que nos prometen tantas cosas nos dicen tantas cosas pero sin embargo es hipocresía dice la levadura de los fariseos es hipocresía y ya puñan de al final de cuenta pero por otra parte nosotros muchas veces estamos temerosos ya que voy a ir para dar los pasos necesarios cuando nos sentimos inseguros y muchas veces por nuestra propia ignorancia muchas veces por falta de educación y todas estas inseguridades que tenemos es cuando ante el mundo se nos tambalea un poco el piso y entonces decimos bueno así como va el ayapota y es lo que pasa verdad en todos los campos de nuestra vida pasa en el campo del trabajo cuando no tenemos una profesión cuando no estamos bien preparados se nos tambalea verdad y nos sentimos inseguros cuando estamos en la política también o tambalea paiteo y hay tantas formas verdad como nosotros vivimos dentro de una hipocresía porque después nosotros seguimos aplaudiendo y seguimos diciendo si aquí está el ganador aquí está esto y aquello a pesar de que vemos también que hay muchas injusticias y muchas formas en que estamos continuando igual verdad y entonces ante estas injusticias esa pues es la hipocresía verdad la hipocresía es al final de cuentas esa es la famosa frase y cierto y eso es lo que estamos haciendo y por eso en otros pasajes esta generación malvada y perversa pero por qué y por qué nos hemos acomodado y por eso hoy el evangelio desde Lucas ciertamente que es muy exigente Lucas con la comunidad no se olviden que Lucas insiste mucho en un cambio pero no es simplemente un cambio personal se 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 la cambia se peñan de ya no debo que seas se te angelito porque seas en dupea porque seas esa moja está con la peza guau y te veo y yo es cabra yo y a ver si Dios viene y me habla un angelito se 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 esa también es una idea muy egoísta verdad en realidad nosotros según Lucas por lo menos el evangelio tenemos que mirar el aspecto de la comunidad eso es lo que Lucas insiste verdad dentro de esta teología que presenta ese tiempo del padre el tiempo del antiguo testamento el tiempo del hijo la venida de Jesús la encarnación el tiempo del evangelio y luego el tiempo de la comunidad que es el tiempo de la iglesia que somos nosotros la venida del Espíritu Santo padre, hijo Espíritu Santo en el tiempo del Espíritu Santo y por eso es que Lucas insiste mucho ahora la comunidad es decir al objetivo de lo que el evangelio nos está proponiendo verdad y entonces por eso aquí tantos que se reúnen quieren escuchar estamos en una inseguridad y aquí muchas personas vienen buscan seguridad hasta el punto de atropellarse unos a otros Jesús por favor necesitamos Eremina Oremba Eremina Oremba Eremina Oremba Oremina y entonces Jesús comenzó a decirle dirigiéndose primero a sus discípulos entonces los discípulos son aquellos que verdaderamente quieren escuchar quieren hacer un camino de aprendizaje para la discípula Eremina primero se dirige a sus discípulos Amba Eremina como cristianos que estamos en este camino del discipulado que hemos recibido nuestro bautismo pero con eso no es que nos quedamos ya para siempre ser cristianos porque el bautismo va a recibir el sacramento del bautismo y nada más no eso no es queridos hermanos una forma verdad de recibir la sabiduría de Dios sino que justamente aquí está cuídense de la levadura de los fariseos que es la hipocresía no hay nada oculto que no deba ser revelado ni nada secreto que no deba ser conocido por aquí vamos caminando así es que queridos hermanos vamos a pedir al Señor esta gracia que podamos entender cuál es ese mensaje de Dios dejar la hipocresía ponernos en el camino del discipulado aprender verdaderamente que todo lo que recibimos de Dios es para que en la medida en que nosotros crezcamos podamos sobre todo ofrecer ese granito de arena para nuestra comunidad para nuestra sociedad que así sea que así sea queridos hermanos presentemos ante el Señor nuestras intenciones y nuestras peticiones a cada intención respondemos Señor aumenta nuestra fe Señor aumenta nuestra fe por el Papa los obispos sacerdotes diáconos y religiosos para que manifiesten la grandeza y el amor de Dios desde una experiencia personal oremos al Señor Señor aumenta nuestra fe por nuestros enfermos para que todos tomemos conciencia de acompañar a los enfermos y orientar a los que están lejos de la presencia de Dios oremos al Señor Señor aumenta nuestra fe por nuestros jóvenes para que fomenten la vida de oración y descubran la llamada de Dios oremos al Señor Señor aumenta nuestra fe por todos nosotros para que siempre apoyemos todas las acciones de amor y de respeto a la vida oremos al Señor Señor aumenta nuestra fe Dios Padre de bondad y misericordia escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Sobre tu altar lo más preciado Señor Sobre tu altar mi Padre divino de amor Sobre tu altar mi vida entera Mi pasado te lo doy mi presente mi presente con todo mi amor y mi futuro lo pongo en tus manos Sobre tu altar Sobre tu altar te dejo mi voluntad Sobre tu altar mi vida entera confiaré no temeré confiaré me entregaré confiaré en ti en ti bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oración Recibe Señor las oraciones de tus fieles junto con estas ofrendas haz que este sacrificio celebrado con amor nos lleve a la gloria del cielo por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor cuya muerte celebramos unidos en caridad cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso guardamos con firmísima esperanza por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar santo 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 el Señor es Dios del universo santo 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 el Señor es Dios del universo el cielo y la tierra están llenos de ti el cielo y la tierra están llenos de tu gloria hosana 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 a lo alto del cielo hosana hosana a lo alto del cielo bendito es el que viene en el nombre del Señor hosana hosana a lo alto del cielo hosana hosana a lo alto del cielo santo 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 el Señor es Dios del universo santo 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 el Señor es Dios del universo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios padre unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén y ahora queridos hermanos juntos decimos la oración que él mismo nos ha enseñado padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz queridos hermanos este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén oración de comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén están mis ojos tú me enseñas el camino y en la comunión sagrada te conozco Rey divino al beber la dicha inmensa de ser transformado en ti solo a ti respira mi alma oh Jesús que estás aquí buen pastor panis mere jesús nostri miserere tú nos pase nos duere corpus christi adoramos oración oración final padre padre humildemente te pedimos que así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu hijo nos hagas partícipes de la naturaleza divina por jesucristo nuestro señor amén que el señor jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de dios omnipotente el padre el hijo y el espíritu santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre amén queridos amigos nos dirigimos a nuestra madre bajo la protección del manto de la auxiliadora de todo cristiano dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén hemos celebrado esta eucaristía podemos continuar en la paz del señor demos gracias a dios que dios les bendiga a todos amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores santa maría la madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ahora y en la hora de nuestra muerte y en la hora de nuestra muerte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.